Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinde, hermanos. Ahora, tercera tumba de Lima, estamos ya firmes para viajar. Ya estamos ya con las asambleas, sextas asambleas que se van a llevar en Yunguyo. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Igual, el fiscal de la nación, congresistas, todo. Que se vaya. Pido también para el 19 de julio, estaremos todos, conjunto, estaremos a... Si se trata del paro, haremos, pero con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. El 19 de julio, todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora, a Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan. Vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo. La verdad. Esa es la pura verdad. No, 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 no. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que viva la provincia de Coñadilade! ¡Que viva! ¡Que viva la nación de Mara! ¡Que viva! ¡Que viva las 13 provincias de la región de Puno! ¡Que viva! ¡Que viva el paro de 24 horas! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo peruano! ¡Que viva! ¡Abajo Dina Boluarte! ¡Abajo! ¡Abajo Congreso golpista! ¡Abajo! 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 ¡Poder judicial corrupto! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Fuerzas armadas genocidas! ¡Abajo! ¡Palmas hermanos! Bien, ahí vemos Libertad Pedro Castillo por una nueva constitución, urgente renuncia de Dina Boluarte y nueva constitución. Bueno... Incluso últimamente hemos escuchado, la Dina ha dicho que está culpando al presidente... ¿Cómo se llama? Castillo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos esperando que regrese el Castillo para que empiece nuevamente a ser presidente de la República. Y nosotros, como aymaras, como peruanos, como que somos de zona Puno, estamos organizados. Hasta el último vamos a luchar, porque hasta que salga la Dina Boluarte y los congresistas, todos los ministros. Desde la región Puno, distrito de Acora, ¿cuál sería el mensaje de una mujer aymara a todos nuestros hermanos a nivel nacional e internacional? Y también a la convocatoria y al llamado para Julio, que también están ustedes organizándose. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¡Un, dos, tres, trabajo! ¡Un, dos, tres, trabajo! ¡Un, dos, tres, trabajo! ¡Que se vayan latinas! ¡Que se vayan muchos amigos! ¡Aymaras! ¡Aymaras, unidos, jamás serán vencidos! ¡Aymaras, unidos, jamás serán vencidos! ¡Palmas, compañeros! Ahí están nuestros hermanos y hermanas Aymaras aquí, haciendo cántico contra la señora Dina Boluarte. Y vamos a escuchar aquí algunas declaraciones. Hermanos, estamos en vivo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el acuerdo que más o menos se debate aquí? Porque muchos dicen que desde Lima han renunciado en contra de la señora Dina Boluarte. Se han rendido, dicen. ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinde, hermanos. Ahora, en la tercera tumba de Lima, estamos ya firmes para viajar. Ya estamos ya con las asambleas, sextas asambleas que se van a llevar en Yunguyo. Estamos firmes acá. No queremos que se renuncie a la Dina Boluarte. Igual Alberto Otárola, su ministro, al Montoya. No queremos, de igual manera no queremos recibir gobernadores que están poniendo, ¿no? Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Igual el fiscal de la nación. Congresistas, todos. Que se vayan. Igualito. Una pregunta que hacer también ahí en relación a ello, ¿no? Justamente, Dina Boluarte, que nosotros tampoco la reconocemos como presidenta de la usurpora, Dina Boluarte, justamente un día antes del Día de la Madre, en un evento público en Lima, salió a decir que los pobladores del Perú, que aún siguen protestando, decía ella, son porque están financiados por la minería ilegal y el narcotráfico. Eso es lo que ha declarado esa señora. ¿Qué respuesta habría que dar acá, desde el pueblo Aymara, acá en Acora? Nosotros no podemos recibir esas cuevas. Aymaras nunca reciben las cuevas. Aymaras se defienden. Por nuestros, que tenemos, vendimos nuestros ganaditos. Por eso, por eso, que se llaman, nos vamos a ir. Las mujeres luchadoras presentes con sus artesanías, sus ganados, noche en noche, trabajamos con eso. Ningún manco tráfico ni contrabando nos financia. Esa sería mi propuesta. Bueno, aquí hay otro hermano, lo escuchamos, en primer lugar. Buenas tardes. Sí, ante todo, muy buenas tardes a nivel regional, a nivel del país e internacional, a nivel mundial, ¿no? Es bueno aclarar, ¿no? Yo soy el teniente que está acá en el distrito de Acora, yo soy un miembro, y también hemos tenido una reunión última que nunca a ningún subprefecto, ni una provincia, ni un distrito vamos a recibir, mientras que no salga la DIN a Boluarte. ¿Cuál es el acuerdo mayoritario en cuanto al gobierno de DIN a Boluarte? Y sobre todo, ¿qué plantean también a partir de que pueda renunciar y el Congreso incluso se vaya, no? Justamente. Por ejemplo, el primer ministro, también la gente, el pueblo de Puno, totalmente estamos odiando, ¿no? Porque él, cuántos muertos ha habido, pero nunca quiere reconocer a ellos. Entonces, incluso últimamente hemos escuchado, la DIN ha dicho que está culpando al presidente, ¿cómo se llama? Castillo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos esperando que regrese el Castillo para que empiece nuevamente a ser presidente de la República. Y nosotros, como aymaras, como peruanos, como que somos de zona Puno, estamos organizados. Hasta el último vamos a luchar, porque hasta que salga la DIN a Boluarte y los congresistas, todos los ministros. Hay que hacer incidencia un poco en ese tema del presidente Castillo, porque justamente cuando iniciaron las protestas, el 7 de diciembre, cuando DIN a Boluarte usurpó el poder, no pasando por el voto popular, aún no había de repente algo tan compacto, ¿no? Por alguno decía que se vaya a DIN a, y nada más. Otros, ni siquiera a DIN a, es ya nuevas elecciones, ¿no? De repente, es oportunistamente. Entonces, ahora vemos que hay como plataforma de lucha la liberación y restitución del presidente Castillo. ¿Es así? Sí, justamente nosotros estamos dispuestos que regrese el presidente Castillo, ¿no? Porque él no tiene ningún problema, tampoco no ha tenido así denuncias, nada, ¿no? Entonces, incluso la gente se ha dado cuenta, ¿no? Todos los aymaras, todos los peruanos, que nos estemos uniendo de una vez por todo para que el Perú que salga con el presidente Castillo. ¿Cuál sería, en todo caso, el mensaje a todos nuestros hermanos que están fuera del país, también a nivel nacional, y la convocatoria? La región Puno está preparándose para la tercera toma de Lima y que sea a nivel nacional. Todos los peruanos somos, así, 200 años, estamos marginados. Queremos recuperar todo eso, o sea, mineras, todo lo que hay acá en Perú, que los grandes internacionales, que no se lleven los presupuestos, todo eso. A la mamita, yo quería hacer unas preguntas. También a la mamá, a Aymara. Ahí hay puntos concretos. Uno, por ejemplo, de ellos, tiene que ver con que Dina Boluarte, justamente, como decía el compañero teniente, decía, Dina Boluarte, le echaba la culpa al presidente Castillo. Uno, pero dos, hay algo también grave que dijo, de que a ella no la quieren porque es mujer, dice. No la quieren porque es provinciana. ¿Es verdad eso? No, porque ella ha traicionado al pueblo, por sus mentiras, por lo que trata a las mujeres. Nosotros, como mujeres, nos dicen, ustedes están financiados por narcotráfico, no sé, otras cosas. Nosotros, las mujeres, sabemos trabajar. Como ahorita mis compañeros están tejiendo, eso vendimos siquiera, con eso nos autoconvocamos, para ir a los paros, a las huelgas, así, no. También sabemos hacer nuestras chacras, así criamos nuestros ganaditos, pero, aunque poco, pero siempre nosotros mismos nos financiamos, no como otros que nos están difamando de que nosotros somos, o que se llama, financiados por narcotráfico. Es mentira. Por eso las mujeres nos hemos puesto de acuerdo, de que nosotros nos hace quedar mal la señora Dina Asesina. Ahora, incluso un ex ministro de Educación, ya se fue ella felizmente, ¿no? Pero un ministro de Educación, ojo, cuando se vio una imagen donde mujeres puneñas, puneñas como tal, habían estado en una protesta en Lima, y una compañera incluso tenía su baba atrás, ¿no? En su espalda. Y los policías, de una manera miserable, casi frente a frente, le revientan bombas lacrimógenas al cuerpo, a una señora con su bebé atrás, y el ministro de Educación dice, ah, es que esas señoras no quieren a sus hijos, hasta los animales quieren, comparándole a ese nivel. ¿Han escuchado? ¿Saben de ese tema? Sí. ¿Qué declaración nos pueden dar? Sí. Es mentira, porque como una madre, más bien, los que hablan eso, cuando nacen sus hijos, tienen sus empleadas, a ellos más bien se les puede decir, nosotros, cargados de nuestros bebés, así vamos a trabajar, a las reuniones. Nunca hemos dejado nuestros hijos, siempre hemos estado día y noche con nuestros hijos. Es mentira lo que ellos, ¿no? Eso nos quiere sembrar alguna farsa, ¿no? Es mentira. Acá las mujeres, ¿cómo están con sus bebés? Ah, cuando mandan a la escuela, al colegio, hay más bien, ¿qué se llaman? Se separan de sus hijos. Es mentira. Desde la región Puno, distrito de Acora, ¿cuál sería el mensaje de una mujer aymara a todos nuestros hermanos a nivel nacional e internacional? Y también a la convocatoria, el llamado para julio, que también están ustedes organizándose. Yo digo, ¿no? A todo el pueblo de Acora, de Puno, a nivel nacional, más que todo a todo el Perú, internacionalmente, lo que están en otras partes, ¿no? Que se pongan la mano al pecho, ¿no? Y que digan, ¿no? Para defender nuestro territorio, ¿no? Tantos años hemos sufrido, así, marginados. De repente, no, yo no puedo decir, ¿no? Que todos los policías son así. No, hay otros, ¿no? Que nos marginan, hay otros también, entienden. No es que digan todos los policías militares que nos están trayendo, no es así también. Entienden ellos, ¿no? Pedir a Puno, que se pongan la mano al pecho para defender nuestro territorio, ¿no? Nuestros idiomas, nuestras costumbres, tienen que respetar primeramente, como vivimos en el campo. Y ahora, entonces, se preparan, entonces, para, de todas maneras, ir a Lima y hacer sentir la fuerza aymara y la fuerza peruana provincial. Sí, como mujer aymara, nosotros nos estamos preparando, ¿no? Así para, ¿qué se llama, no? Cómo viajar a Lima y cómo solventarnos en los gastos y cómo, aunque sea así, que se llama con nuestros tostaditos, no sé cómo, pues, ¿no? Así nos estamos preparando las mujeres. Muy bien, manita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores perigistas, con todos, déjame con los días, ¿no? Yo creo que todos sabemos ahora, o sea, leemos, analizamos las cosas. Yo creo que el presidente constitucional hasta actualmente para todo el pueblo aymara sigue siendo Pedro Castillo porque irregularmente, pues, han sido sacados por los grandes. Entonces, ahora inventa, pues, el actual, la señora Dina, ¿no? Diciendo de que ellos mismos se han, o sea, se han matado, que han sido planificados. O sea, es con la finalidad de desviarnos, ¿no? Pero ya no, no somos acá prontos. La gente ya sabemos, ya somos inteligentes. Antes habrá pasado esas cosas, pero ahora ya, ya no podemos permitir esas cosas porque ya nadie cree lo que está hablando, ¿no? Pero poca cantidad de gente creerá, pero mayormente ya nosotros hemos analizado en las comunidades de que estos gobernantes, o sea, las comunidades más que todo, quieren defender sus territorios porque ellos viven de la agricultura, de la ganadería. Y sabemos que en aquellos años, cuando era presidente, más o menos, Mala, Toledo, esos años, está concesionado, pues, en todo el territorio. Ahí los recursos naturales, los hidrocarburos, entonces, y hasta como está concesionada, entonces, posiblemente, a ver, enfrentamientos. Por eso el pueblo no va a permitir esos, que se llaman, enfrentamientos con los concesionarios. Sí o sí va a defender, y ahora, la ley de las comunidades campesinas, bien claro, les ampara, ¿no? Sobre su territorio, el convenio 169, sobre su territorio comunal, ¿no? Entonces, nosotros acá en la comunidad estamos organizados, firmes, y no desconocemos totalmente a la señora Dina como presidenta actual, y vamos a apoyar todos los paros que están, que van a organizar las demás organizaciones a nivel de región de Puno, y también la comunidad siempre ha estado presente en lo que han ido a Lima, la primera, la segunda, también las movilizaciones de Puno. La comunidad está organizada, y somos más de 1.500 familias. Acá hay profesionales, abogados, también trabajan. La lucha es justa y razón. Muy bien, muchas gracias, hermano. Amigos y mías, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Puente Internacional de Islave, donde, como habrán sabido, pues en la región de Puno se ha acatado paro, y aquí vemos bloqueado la vía, no hay, digamos, libre tránsito. Es lo que han acatado nuestros hermanos Aymaras, con la finalidad de mandar mensaje que Dina Bulbarte debe renunciar, y que si es que no lo hace, los paros, las manifestaciones van a continuar, incluso mencionan que, pues van a retomar las protestas para mes de julio, que justamente más tarde vamos a publicar unos videos donde hemos podido recoger mensajes de nuestros hermanos Aymaras que también se organizan, debaten, y hemos escuchado posturas muy coherentes, muchos trataban de minimizar, pero lo cierto es que al escuchar a las voces de cada uno de nuestros hermanos y hermanas Aymaras, nos da una idea que, pues, no están desconectados de la realidad, sino que están más bien muy, muy, muy conectados con la realidad. Ahí está vemos la, digamos, fuente internacional de Islave. A ver, vamos a recoger algunas opiniones de algunos compatriotas. En todo caso, ¿cuál sería el mensaje a la señora Dina Bulbarte, al Congreso, a Alberto Taro, y al pueblo peruano en particular, qué es lo que ha decidido Puno? Buenas tardes, hermano. Puno no se rinde por el mensaje que vamos a dar es que la señora ya que deje de gobernar porque esto es una genocida, traidora, que nosotros no hemos elegido en ningún momento. Para nosotros sigue siendo Pedro Castillo nuestro presidente. Así son los grandes que siempre manipulan y toda la vida nos va a seguir gobernando. Eso es lo que quieren ellos, la intención es eso. Pero nosotros, los de Collao, los de Zona Sur, Puno, no vamos a rendirnos para nada porque para nosotros la lucha sigue día y noche. No nos rendimos para nada. Hace rato hemos estado una multitud de hermanos de acá, de vuestra provincia de Collao, pero ahorita ya está en Plaza de Armas, ya estamos retornando algunos, ya así estamos. Y sigue en 7 de junio con más fuerza todavía porque nosotros siempre tenemos que estar con pie firme, con pecho sacando la cara por vuestra provincia de Collao. Quechua, Zaymaras, nunca nos rendimos, nunca, nunca, jamás. Nosotros no vamos a dejar que nos gobierne toda la vida porque nos ha gobernado más de 200 años. Eso no nos damos cuenta, hermanos. Tenemos que estar unidos como nunca para que nosotros no nos rindamos para nada porque nosotros estamos unidos, los transportistas, los tricicleros, los maestros, los ama de casa, los que trabajan en el mercado. Todos hemos paralizado el día de hoy aquí en nuestra provincia de Collao. Así es, hermano. ¿Cuál sería el llamado a nuestros hermanos del norte y también macrocentro? Tienen que unirnos a nosotros. Uno solo tenemos que ser porque para allá creo que ellos están tranquilos, me parece, porque nosotros estamos juntos, magisterio y todo. No tenemos que rendirnos. ¿Qué esperan los del norte? Tienen que sumarnos a nosotros, tanto en los diferentes departamentos. Muy hermano, su nombre y también reiteranos, ¿cuáles son las medidas que han tomado para el 7 de junio? Ponernos en fuerza siempre, como siempre, ¿no? Tenemos que rendirnos. Mi nombre es Adrián. Nosotros tenemos que estar siempre unidos para el 7 de junio. Tenemos que hacer nuestra bifala, nuestras banderas de negro. Porque así de luz estamos porque esa señora genocida nunca ha reconocido las matanzas que nos ha hecho en Juliaca, en Apurímac, en otros sitios. Nosotros estamos de duelo, llorando día y noche por nuestras familias. Abandonaron sus papás sin despedirse de sus hijos. Por culpa de su papá que se ha muerto, algunos ya se han retirado del colegio. Siempre pues el papá es el eje fundamental, que lleva el pan a la casa y está pues caído en Juliaca, en aeropuerto. Eso nunca vamos a olvidar para nosotros. Siempre tenemos que estar unidos en la lucha. Jamás vamos a dejarnos vencidos. Nunca hermano. Eso tenemos que estar hasta la muerte. Muchas gracias hermano. Nuestros hermanos Aymaras y Quechua, que seguramente también en Juliaca ha habido movilización con la finalidad de mandar mensajes. Y sobre todo el anuncio para el mes de julio, donde se menciona que va a haber protestas de tercera toma de Lima. Así lo han denominado. Seguramente va a haber más debates en cuanto a la fecha de ir a Lima. Y también se ha dado a conocer que en Lima va a haber encuentro nacional en Lima. Entonces seguramente también vamos a dar cobertura. Pero hemos venido aquí para poder recoger de primera mano cuál es el sentido de nuestros hermanos y hermanas de Aymaras y Quechua. Con la finalidad de entenderlos, comprendernos en toda su dimensión. ¿Se podría? Estamos en vivo. Adelante hermano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los acuerdos que han tenido? Adelante hermano. Bueno, el día de hoy el pueblo Aymara de la provincia de Coyau una vez más asumió este paro regional de 24 horas. Con proyección a una tercera marcha. Nosotros desde el 2022, diciembre del año, apenas se produjo el golpe de estado. Desde ahí mantenemos la lucha. Con mucha más fuerza hemos desenvuelto diciembre, enero, febrero hasta marzo. De ahí hemos bajado, hemos flexibilizado a dos días, luego a un día. Ahora estamos en paros escalonados. Y el próximo mes, julio, se tiene previsto un paro de 48 horas. Y desde julio, 19 de julio, empezar con la huelga indefinida y con la tercera marcha. Pero siempre en coordinación con las demás regiones. Y por ello que hace poco, el día 20, hemos tenido, 20 de mayo, hemos tenido un segundo encuentro en el distrito de Uripa, de la provincia de Chincheros, de la región de Apurímac. Y ahí justamente se determinó llevar, convocar a un encuentro nacional, que esto se va a dar el día primero y el 2 de julio en la ciudad de Lima. Sí, justamente también en Quillabama hemos visto que estaban haciendo esfuerzos de poder unir fuerzas. Seguramente habrá también algún momento de encuentro también, ¿no? Hemos visto en Quillabama, parece que estuvimos también presentes. Sí mencionaban que es importante unir fuerzas. En todo caso, desde la región de Puno, ¿cuál sería el mensaje a todos los hermanos de distintas regiones? Y sobre todo, a nivel internacional también, que están pendiendo lo que pasa en Perú. Bueno, nosotros llamamos a la más amplia unidad, no son momentos de pelea, de ver nuestras diferencias, sino de unirnos en función a la patria, en función a la plataforma de lucha cual es la renuncia de Dina Ovaluarte, cierre del Congreso y convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución, para recuperar la soberanía, para recuperar nuestros recursos naturales y para restablecer nuestros derechos conculcados o negados en estos 30 años del neoliberalismo. Y también justicia para nuestros hermanos asesinados en la región de Puno, que son más de 20 y a nivel nacional más de 80. Bueno, hermano, palabras finales. Bueno, al pueblo peruano, llamo a la unidad y llamo a la lucha, sobre todo al norte, al oriente, al centro, porque ellos en enero, febrero, no han luchado o no han asumido la lucha con contundencia. El sur, la región de Puno, ha asumido al 100%. Entonces, por lo tanto, creo que solamente con la unidad vamos a salvar la patria. Con la unidad vamos a recuperar la soberanía y vamos a recuperar nuestros derechos no pisoteados, arrebatados por esta dictadura. Nada más, a eso llamo a la más amplia unidad, a todos los sectores, sin distinción alguna. No, en una unidad para salvar la patria. Porque este pueblo, Aymara, el pueblo de la región de Puno, históricamente ha sido un pueblo luchador, un pueblo combativo. Nosotros combatimos al Imperio Español. Acá se han dado grandes gestas. No te tupas a Amaro, te mica de la batida, te tupas a Catare. Todo este territorio ha sido escenario de lucha. Igual en la República, contra el gamonalismo, contra los terratenientes. Entonces, acá este puente ha sido histórico. Entonces, cuando la señora Dina dice que Pedro Castillo no está dirigiendo, está ofendiendo la dignidad del pueblo Aymara y el pueblo quechua de la región de Puno. Acá nosotros hemos tomado conciencia de que esta lucha lo estamos asumiendo a conciencia. Acá nadie dirige, nadie lidera. Acá lidera el pueblo. El pueblo se ha autoconvocado desde el momento en que se produjo el golpe de Estado, desde el 7 de diciembre. Porque el pueblo acá, mayoritariamente, ha votado por un maestro campesino, por un maestro rondero. Se ha sentido identificado porque el quechua de la Aymara en estos 200 años nunca ha estado representado en el poder, en los tres poderes del Estado. Y por ello que siempre el sueño de la Aymara es llegar al poder, pero no para robar, sino para liberar la patria. Porque esta patria es de nosotros, no de esos invasores que han venido hace 500 años y que en la República han quedado sus rezagos. Y hoy, ¿qué están haciendo? Simplemente regalando nuestros recursos naturales, vendiendo la patria. Mira, hace poco nomás, el Congreso quechua ha permitido que se ingrese las tropas norteamericanas. ¿Eso qué es? Vulnerar a la soberanía nacional. Por eso siempre el pueblo Aymara ha dicho, son vendepatias. Entonces, por ello, justamente nosotros queremos terminar con 500 años de opresión, 500 años de humillación, al cual han tenido, han mantenido, han sumido al pueblo Aymara, al pueblo quechua, al pueblo del Perú profundo. Nosotros nos hemos unificado en torno, por ejemplo, a la renuncia de Díaz de Agualuarte, en torno al cierre del Congreso. Porque este Congreso, los 130, incluido en ese bloque magistral traidor, no sirven para nada. Se han coludido con esta dictadura, con esta asesina, debe cerrarse. Y también nosotros aquí en Puno estamos consensuando de que la única forma de salir de esta crisis, que nos han hundido la ultraderecha, es justamente convocando al pueblo a una asamblea constituyente y a través de ella, ¿no?, redactar una nueva constitución y, mediante ella, recuperar nuestra patria, recuperar nuestros derechos y construir un nuevo Estado, un nuevo Estado quechuaimara, un Estado popular, una nueva democracia que sea más participativa. En eso estamos enarbolando. Bueno, el tema de la restitución, hay controversias. Hay hermanos que sí plantean, nosotros lo respetamos. Otros que no, también. Entonces, ese tema está bajando a debate, a las bases. Y seguramente en las bases se va a consensuar. Y de manera democrática también nosotros no estamos, por ejemplo, en desacuerdo de que el profesor Pedro está ilegalmente encarcelado. Y debe liberarse, no solo él, todos los detenidos en este proceso de derecho. Entonces, ahí, el punto de unidad sería libertad a los presos políticos de esta dictadura, incluyendo al profesor Pedro Castillo. Efectivamente. Y también cese a la persecución a aquellos dirigentes, hermanos, que han luchado, por ejemplo, de acá, de la ciudad de Hilares, de la policía de Boyama, se han ido a Lima, y han sido más de 20, 30 hermanos, han sido detenidos en la Universidad Mayor de San Marcos. Y están con carpetas fiscales, están en pleno proceso. Entonces, queremos que eso cese y no haya, pues, prácticamente persecución política a los verdaderos luchadores, a los verdaderos dirigentes. Con esta lucha se ha desnudado, se ha desnudado, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que solamente lleva de nombre Defensoría. Debe llamarse Defensoría de los Corruptos, Defensoría de la Ultraderecha. Igual ni hablar del Poder Judicial. Hasta el momento, por ejemplo, los más de 20 hermanos asesinados. Ni siquiera se ha investigado, ni siquiera se ha aperturado la investigación. Entonces, está quedando en la más absoluta impunidad. Por eso, todas las instituciones, poderes del Estado, ya no sirven. Están en crisis. Entonces, el único que puede salvar de esta crisis profunda, al cual nos ha llevado la ultraderecha, es el pueblo. El pueblo organizado, el pueblo consciente, el pueblo en pie de lucha. Por otro lado, ¿cómo le han tomado el pronunciamiento de presidentes como de Colombia, de México, y ahora también último del presidente Lula de Silva, que ha dicho que ella no va a vender armas porque considera que eso ha avalado de violación de derechos humanos? Bueno, nosotros saludamos la solidaridad del presidente mexicano, de igual forma también de Colombia, de Bolivia, entre otros países. Creo que la lucha por la democracia debe ser universal. Acá no debe haber fronteras, porque aquí se está vulnerándose la democracia, que es conquista del pueblo. Entonces, por lo tanto, nosotros saludamos ese reconocimiento, ese apoyo moral, y eso también nos sirve acá para proseguir con esta lucha. Bueno, ¿y qué podría usted decirnos, y con esto yo por lo menos ya cerraría la transmisión, con el tema de la prensa, la prensa hegemónica? Bueno, el pueblo de Aymara lo repudia rotundamente a esta prensa mercenaria, basura, que se ha parcializado. Cuando estaba el profesor Pedro en el poder, ahí sí, todos los días, investigación, cuestionamientos, y ahora que está la dictadura, nada. Esta dictadura está vendiendo nuestros recursos naturales ilegalmente, está robando. Pero ¿qué dice la prensa mercenaria de Lima? Nada. Guarda absolutamente el silencio. Entonces, por eso el pueblo de Aymara no cree absolutamente. Acá esos periodistas de estos canales, de estos medios de Lima, son repudiados. Acá hemos declarado personas no gratas, porque desinforma, falsea, adultera la verdad. Bueno, sabemos de dos próximas acciones, lo que nos comente un poco, y queremos saber sobre el día del 7 de junio, ¿no? Que se supone que ese día es el día de la bandera, y los militares se encargan de alzar el símbolo patrio, y segundo, lo de la llegada a Lima, ¿no? Esos dos puntos. Bueno, sí, efectivamente. Aquí las 13 provincias de la región de Puno han determinado que el día 7 de junio, que es considerado día de la bandera, no lo vamos a permitir que ningún militar asesino o fuerzas policiales hicen la bandera. Que ellos han manchado, porque nuestro símbolo patrio está manchado con la sangre de nuestros hermanos. Entonces, ese día nosotros vamos a embanderar todos los domicilios, y también en la plaza de armas nos movilizaremos, y vamos a izar la bandera a media asta. Y en la otra asta vamos a izar nuestra huifala, la símbolo de los pueblos originarios, que ha sido, pues, mancillado, denigrado, por un congresista miserable, que justamente lo ha considerado como un mandil de chico. Nuestro símbolo patrio, perdón, nuestro símbolo de los pueblos originarios, no puede ser mancillado. Nosotros vamos a reivindicar el día 7 de junio, a nivel de las 13 provincias de la región de Puno, respecto a la tercera marcha. Así es. Justamente eso ya está determinado, pero donde se va a definir de manera definitiva va a ser en este primer encuentro que se va a desarrollar el 1 y el 2 de julio en la capital, al cual nosotros llamamos a los dirigentes de las 24 regiones, llamamos a los colectivos de Lima Callao, a todas las organizaciones habidos por haber, porque hoy el pueblo nos necesita, la patria nos llama, y creo que todos debemos concurrir el 1 de julio en Lima, y ahí consensuar, y ahí definir esta tercera marcha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Queremos escuchar cuál es el mensaje que quisiera compartir con nosotros. Muy buenas tardes. Más bien quiero dirigirme a la expectativa nacional, al pueblo del Perú. Hoy el pueblo está en una crisis política, económica, social. El camino se ha emprendido, un gran camino de lucha. Este camino, por supuesto, que ha tenido miles de dificultades, que usted habrá visto, hemos sido reprimidos, los hermanos que hemos quejado a Lima, nos han reprimido fuertemente, y eso también nos ha hecho reaccionar. Ahora estamos preparándonos para las estrategias de lucha, y del día 19 y 20 de junio, estaremos prácticamente en Lima, y de esta vez va a ser contundente, y de esta vez ya no vamos a ir a ver el terreno, y de esta vez vamos a ir a luchar, a luchar. Por supuesto que vamos a ir con los puños en alto, no vamos a ser democráticos, pero vamos a ser contundentes esta vez. Esta vez el gobierno, este gobierno que el pueblo ha elegido con sus votos, este gobierno que alguna vez ha dicho que le apoyemos con nuestros votos, pero una vez asumido, una vez conseguido el objetivo, nos han reprimido, nos han desconocido, nos han excluido, prácticamente para ellos el pueblo peruano, las comunidades, las provincias no existen, y eso nos ha demostrado. Nosotros, el pueblo aymara, el pueblo quechua, la clase, la clase proletariado, la clase campesina, queremos que el recurso del Estado también llegue al último comunero, llegue al último parcelario, porque hasta la fecha hemos visto que hay un grupo de poder político, un grupo de poder económico, que se reparte a tajadas, y donde está, mira, por ejemplo, este año hemos sufrido la sequía, no hay cebada, no hay forraje para nuestros animales, y de qué vamos a vivir, habiendo inmenso cantidad de agua, por lo menos siquiera, hacer un proyecto de irrigación para el campesino, pero eso el Estado no sabe, y eso nos ha enseñado una gran lección, y nosotros vamos a seguir luchando, nosotros no tememos a morir, porque vamos a ir a defender nuestra vida, a defender nuestra patria, con nuestras vidas, para un futuro para nuestros hijos, nosotros queremos una patria soberana, un Perú democrático, un Perú productivo, en lo económico, en la agricultura, en la ganadería, en la educación, un Perú donde la democracia se pueda respetar, ahorita en Perú ya no hay democracia, nos están matando, nos están asesinando, nos quieren desaparecer prácticamente, pero no van a lograr, porque hoy, como nuestros antepasados dijeron, volveremos y seremos millones, hoy somos millones, y aquí decididos para luchar, para enfrentar a esta dictadura, porque esta dictadura no representa a nadie, es un grupo de poder que quiere callarnos, pero nosotros, el pueblo es inteligente, nosotros jamás hemos estirado la mano al gobierno, el gobierno jamás ha dado al pueblo un sol, pero nosotros hoy vamos a recuperar nuestros recursos naturales, nuestros recursos minerales, nuestro litio, porque queremos que los contratos leyes se revisen, queremos ver cuánto de impuesto, este es el contrato, las mineras aportan al Perú, cuánto es, eso es lo que queremos saber, y no vamos a parar, vamos a seguir luchando. En relación a estas luchas que se han venido desarrollando, que ha sido la protesta de madres, muchas de ellas puneñas en la capital, incluso con su bebé, por ejemplo al ministro de educación que estaba en ese momento, le ha dicho que esas mujeres no quieren a sus hijos, hasta los animales y cosas por el estilo, ¿qué piensa usted? ¿Cómo han tomado las mamitas de acá de Puno, esas declaraciones y ese ataque a la policía? Bueno, el gobierno, esta clase dominante, siempre ha sido discriminador, ha sido racista, ha sido clasista, siempre nos han discriminado, y cualquier tontería, cualquier cosa, puede inventarse para podernos, difamar, pero a nosotros eso nos fortalece, nos fortalece cuánto valor tenemos las mujeres, que nosotros sí queremos la verdadera justicia, somos un pueblo honesto, que siempre hemos luchado, para reivindicar nuestros derechos, nosotros no buscamos por un poder, nosotros no buscamos un cargo político, nosotros queremos respeto, queremos el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos, y también un respeto a la democracia, el pueblo peruano tiene que ser democrático, aquí todos tenemos voz, aquí todos tienen que, sus voces tienen que ser escuchadas, no por el hecho que somos puneños, nos van a decir que somos narcotraficantes, que somos bolivianos, que somos terroristas, que nosotros somos minería ilegal, eso es absolutamente falso, es una ofensa de parte del gobierno central, y nosotros como usted verá, hoy día hemos realizado un paro de 24 horas, un paro seco, ha sido con la participación masiva de todo el pueblo, de Hilaver, de la zona sur más que todo, ha sido un éxito este paro, y esto es también una alerta para el gobierno central, nosotros estamos preparados, la conciencia aquí no se compra, la voluntad aquí no se compra, la conciencia lo llevamos aquí, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras venas, y estamos decididos a luchar hasta el final. ¿Cuál sería el llamado a nuestros hermanos de otras regiones, como es el norte, el centro y también oriente? Bueno, quiero dirigirme más que todo a los hermanos del norte, quiero dirigirme a esos hermanos del norte, el Perú es uno solo, la patria se defiende, la patria no se vende, aquí nuestra patria, tenemos que defender los recursos naturales que hay, los recursos minerales, los hidrocarbulos, prácticamente el presupuesto que hay a nivel nacional, deben ser repartidos por igual, aquí no solamente debe ser para el pago de los congresistas, para el ministro, para esa clase dominante, aquí el presupuesto del gobierno central, también tiene que llegar al último campesino del pueblo peruano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Que viva la provincia de Coñadilade, que viva la nación de Mara, que viva las 13 provincias de la región de Puno, que viva el paro de 24 horas, que viva el pueblo peruano, que viva el pueblo peruano, abajo congreso golpista, abajo poder judicial corrupto, abajo fuerzas armadas genocidas, palmas hermanos. Bien, ahí vemos Libertad Pedro Castillo por una nueva constitución, urgente renuncia de Dina Boluarte, y nueva constitución. Bueno, finalizamos, nos despedimos, como siempre decimos, Tupananchi cama, y en Aymara, como se dice, hasta otro... Hacacincama. Hacacincama. No hemos... Que viva el Perú. Hacacincama.